El Regimiento de Dragones de Alcámbara La Caballería se puede esconder Porque ese se alza la ventanilla Que al compadre se lanza en el cielo El que volcán a dar de aquellos bravos casadores No quiere creer que derrochamos los dragones No quiere creer que en paz o en guerra no descansaremos Siempre dispuestos para calomar Hacia el imperio de nuestro ideal El Regimiento de Dragones de Alcámbara Nuestro canto es para glorificar Las apañas, guerreras y victoriosas Que ya quita se alcanza en su historia Nuestro gozo y nuestro orgullo Ensarchan nuestro corazón Porque damos por Santiago Los rasos santa protección Con ante estos escuadones Que enrochan ese patria amor Que simbolizan las virtudes Del Ejército Español Que simbolizan las virtudes Del Ejército Español El Regimiento de Dragones de Alcámbara El Regimiento de Dragones de Alcámbara El Regimiento de Dragones de Alcámbara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!